Música Acaban de tener el desayuno con nuestro intendente Emil Félix Ha sido un desayuno muy distendido, muy ameno, donde pudieron hablar durante unas dos horas largas conociendo e interiorizándose por cada una de ellas de estas mujeres sanrafaelinas que están representando un distrito en esta fiesta tan tradicional que tiene que ver con nuestra vendimia Le pedimos a toda la comunidad sanrafaelina que nos acompañe en esta semana de vendimia que ya se está empezando a respirar este perfume de vendimia El día jueves a las 20 horas en la finca El Nevado, en la calle Cubillos de Rama Caída comienza el brindis de las reinas, que se pueden canjear las entradas por una caja de leche en la dirección de turismo municipal El día viernes tenemos la vía blanca a las 21 a 30 horas en las principales avenidas de la ciudad, como tradicionalmente se hace solo que este año se cambia el sentido, el recorrido es el mismo, pero cambiamos el sentido comienza en la esplanada del ferrocarril, pasando por San Martín, llega al kilómetro cero y terminamos por la avenida Hipólito Yrigoyen en la calle 9 de Julio El día sábado tenemos la vendimia a partir de las 19 horas se abren las puertas del anfiteatro, el teatro griego Chacho Santa Cruz que este año va a lucir renovado Vamos a tener a la Chichas Rosales con música cuyana, después va a estar la Melga que también tiene que ver con uno de los grandes grupos sanrafaelinos de nuestra música cuyana y terminamos con la banda de música de la Policía Regional Zona Sur invitamos a todos a esta previa y acompañar justamente a estas 18 mujeres que van a estar representando como decía recién a cada uno de los distritos y el día domingo el protocolo es exactamente el mismo a las 16 se cierra el tránsito, a las 19 se abren las puertas a las 19.30 empieza la previa con la banda de música de la Policía Regional Zona Sur Juan Farré y Melisa Escoriza luego tenemos el espectáculo central y a su término la actuación del Pollo Joffrey y Mario Bilurón estos dos músicos sanrafaelinos que nos han estado representando en el programa de Televisión Nacional invitamos a toda la comunidad sanrafaelina a que acompañen a nuestros artistas son 130 artistas más, bailarines, actores más la banda de música de la Orquesta Municipal los músicos que acabo de mencionar 35 artistas invitados un equipo artístico que está produciendo la vendimia de unas 25 personas más todos los empleados municipales que han estado trabajando en utilería, vestuario la confección del escenario para tener este año 2019 una gran vendimia con instalaciones renovadas así que feliz vendimia para todos y bueno, muchas gracias por acompañarnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!